Obama apoya una amplia reforma hipotecaria que reduzca las empresas con participación pública Fannie Mae y Freddie Mac y aliente un mayor protagonismo del sector privado. Así lo anunció el presidente estadounidense en un acto en Phoenix, Arizona. Durante demasiado tiempo a estas compañías se les permitió tener grandes beneficios con la compra de hipotecas, a sabiendas que si les iba mal, los contribuyentes pagarían la factura. Se pondría así fin a la era de rescates con fondos públicos y se evitaría otra burbuja inmobiliaria. Por ello, Obama pidió mantener el acceso a productos hipotecarios seguros y sencillos. Lo mejor es mantener el acceso a los préstamos hipotecarios de 30 años y las tasas de interés fijas, algo que las familias puedan pagar, porque esto es fundamental para facilitar el acceso a las viviendas a precios asequibles. El rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, que manejan cerca de la mitad de los nuevos préstamos hipotecarios en un mercado de unos 10 billones de dólares, fue uno de los más grandes que aprobó el legislativo en 2008. Pero ahora hay señales de mejoras notables en el mercado de la vivienda, según Obama. Algo que vinculó con la eventual reforma migratoria, porque permitirá que más inmigrantes compren casas.